La fe en la resurrección es el consuelo más firme y profundo que podemos tener. Nos recuerda que la muerte no es la última palabra. En los planes salvíficos de Dios, la pasión y muerte de Jesús no tiene como meta y destino el sepulcro, sino la resurrección, en la que definitivamente la vida vence a la muerte. La gracia al pecado, el amor al odio. Como enseña San Pablo, la resurrección de Cristo es nuestra resurrección. Y si hemos resucitado con Cristo, hemos de vivir según la nueva condición de hijos de Dios que hemos recibido en el bautismo. Debemos salir, acortar distancias, encontrarnos con el hermano para ofrecerle ayuda, para superar los obstáculos en unidad, en unidad y trabajar juntos para crecer como familia, como comunidad, como sociedad. Xem, 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 Xem. ¡Gracias! Llevar a cabo hasta la meta los planes de Dios, logra rendir fuerzas. Son las personas que se sienten derrotadas y sin ánimos para reemprender el seguimiento de Cristo. Jesús necesita nuestras manos para levantarlas. Lo seguía muchísima gente, especialmente mujeres que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Jesús volviéndose hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Mientras muchos espectadores se divierten. Los malvados, en lugar de compadecerse entre risas, burlas y las feñas, lo obligan a levantarse. Décima estación, Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos Cristo y te bendecimos. Porque por tu santa cruz, reivindicemos. Progreja y honro a su tierra. Mientras tanto, Jesús decía, Padre, perdónanos, porque no sabe lo que haces. Los malvados, que la desgarran e inmovilizan. Ya no le quedan ni sus movimientos. Levantan la cruz en alto y el cuerpo de Cristo queda entre el cielo y la tierra. También crucifican con él a dos ladrones. Uno a su derecha y el otro a su izquierda. Uno de los condenados se burla de él, pero el otro reconoce su culpa, cree en Jesús y le ruego a participar de su reino. ¡Gracias!